Muy buenas tardes chicos, bueno, más que nada, buenas noches, buenas noches. Estamos esta vez mostrando, no lo van a poder ver, bueno ahorita sí, algunas cosillas en las cuales podremos ver, ¿vale? Como podrán ver acá. Tenemos, me han mandado, gracias a esta al Gonza, que me han mandado una información que yo había pedido en el directo, que ustedes vieron, que es acerca del pase élite de ahorita de enero, prácticamente, que lo tenemos a CUA, ¿vale? Este, si no me equivoco, este es el de febrero, ok, pero no solo eso, sino que también está el de febrero, claro, febrero, y eso es gracias a Stahl. Ok, este es el video del pase élite de enero, ok, me mandaron tres videos, cuatro videos por ahí, que vamos a ver el de enero y después vamos a pasarnos al de febrero. Aquí lo detallan un poquito bien, te dan para mejorar la tabla, lo normal, el free pass, que es una camisa, una granada, el sticker de un fantasma, camino de la eternidad, camino de eternidad creo que se llama, si no me equivoco. Pica la espalda. Vale, ¿qué más? Esto fue lo que me mandó Stahl, ok, esto es lo que me mandó Stahl, gracias, se te quiere, brother, y ahí está la calaca, vamos a poner a ver, fíjate que no me parece tan feo, así te lo digo sinceramente, no me parece tan feo el skin de hombre, parece bastante de Halloween, pero no está tan malo, no está tan malo. Esa es una parte, ok, viene la parte que me mandó Gonza, que es prácticamente, no es que sea similar, bueno, es similar, Spectro Squats. Este pase es el 21 para la preventa, y ahí te lo dice el chico del video, fbasamentos.rmd, me imagino que lo sacó de Instagram, no sé, pero saludo, brother. Ahí una gran marca de agua, el Data Miner también, un skin, ahí está el skin femenino. Por primera vez, creo yo, por primera vez, creo yo, bueno, no es la primera vez, pero un pase que hagan mejor al skin masculino que el femenino, está bien, creo yo. Pero tampoco es que esté mal el skin de mujer, esos audífonos están pero súper bien, los lentes están súper excelentes. La skin del hombre, el casco, me fascinó bastante, para serte sincero, me gustó bastante. Está muy bien hecho. Pase, este es el pase del 2021, que la preventa es la granada esta de corazón, ¿vale? Y aquí están unas cositas más, en lo cual es la mochila, la mochila nivel 2, mochila nivel 3. La mochila, no sé, es bien extraño que me guste una mochila, esta no me parece la gran cosa tampoco, pero las skins, o sea, los dos skins están muy, muy, pero muy bien, hasta desde mi punto de vista, ¿verdad? Ahí está el skin de hombre de nuevo. No sé, no sé, no sé cómo va a reaccionar, cómo va a ser, pero este skin me parece muy, muy, muy bueno, la verdad. No está tan feo, no está tan feo, para serte sincero, no está tan feo el skin de, o sea, este pase élite de enero no está tan feo. Bueno, se abordó otra cuestión en el aspecto de que no es japonés o no es oriental, ya estamos pasando una pequeña evolución más. Y veamos, está también me mandó el Star, me mandó, perdón, me mandó el pase élite que va a salir ahorita en febrero, que es este que lo vamos a ver ahorita, actualmente. Vale, siempre la típica camisa, el auto, no se mira muy bien porque creo que la calidad del video no estaba muy bien. Me lo mandaron por WhatsApp, así que siempre va. Estilo oriental, japonés, que no es que esté mal, pero como que ya la rayan un poquillo con los mismos pases de las orientales. Y no me va a venir el bruto que me digan, no es que es japonés. Es oriental, o sea, es irlandés, o sea, irlandés, perdón, qué pendejo que soy. ¿Cómo es que llama? Es... no es región. La madre, ¿cómo se dice? Toma que no es región japonesa, no es región china, Free Fire, ¿ok? Así que para que estén muy atentos tampoco me van a decir que no investigamos, por Dios. Pero aquí está, volvemos otra vez al mismo típico de una versión japonesa, coreana, china, no sé qué, un poquito más lanzado por esos lados. Creo que este es el tercer pase, si ese es el de febrero, va a ser el tercero, cuarto pase o quinto pase que sacan referente a esa temática, ¿verdad? Bueno, pues no sabría decirles, así se los digo sinceramente, si ese va a ser el pase de élite de enero, pero es muy probable que ese sea el pase de élite de enero. Me parece muy bien, me gustó bastante. Entonces, pues recuerden también que para el 31 de este mes vamos a estar haciendo los torneos de los tres pases élites de enero para que estén muy atentos. Y posiblemente para el 4 de febrero de enero, que nos maten el correo, creo que vamos a estar regalando un par de cronos de CR7, ¿verdad? Pero, 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 hay que estar, eso lo vamos a dejar un poquito pendiente hasta que no me manden el correo. Ahorita lo que se viene nada más son los pases élites, así que para que estén atentos, chicos. Si alguno tiene otra información de, ya sea del pase élite o de cualquier cosa, avísenme, díganme, mándenme videos y lo vamos a estar viendo, ¿ok? Recuerden de que, de que esto puede llegar a mejorar el canal y mientras más contenido tengamos, mientras más cosas podamos hacer, posiblemente sea mucho más interesante para ustedes y puedan tener más información acerca de eso. También abajo siempre están las redes sociales. Recuerden mi Instagram, mi Facebook, mi Twitch, mi Twitter también para que me puedan seguir. Así que, chicos, nos veremos hasta dentro de poco, espero yo. Y muchas gracias siempre por estar aquí, siempre por pasar aquí. Se les agradece, se les quiere mucho. Así que hasta la próxima. Chao, se me cuidan. Bye.